de punto cuando lo vi dije, ¿quién es Carlos Loret de Mola? Ya no sabes quién imita a quién. Loret y Verástegui tienen las mismas ideas, los mismos pensamientos, los mismos odios y rencores. La única diferencia de Verástegui es que él todavía no hace su primer montaje, pero seguramente para su campaña como presidencial porque él ya se apuntó porque representa el pensamiento más medieval más retardatario, más ultraconservador de la historia de la humanidad. Bueno, no de la humanidad, pero sí del presente. Está al lado de los derechosos del momento Milley, Bolsonaro, Trump, ¿qué es su...? ¿Qué diríamos? Trump es su... Bueno, después de que lo adoptó mi licenciado Peña, se lo pasó a Trump. Porque la última imagen que tenemos de Verástegui, ¿qué es? Así que recordemos. Digo, tampoco es que... Digo, además de cuando se da de latigazos y está sangrando y se siente Cristo resucitado, ¿no? O sea, qué loco, chavos. Y sangrando, y llorando, agarrando una cruz. Esto ya lo hizo Fox. Esto ya lo hizo Fox. O sea, no sé cuál es el chiste. Pero bueno, el chiste que ya no sabes quién es quién. Pero en este caso, Verástegui, ya tiene, pues ya seguramente amarrados varios apoyos del yunque. La gente del yunque y del PAN que no quieren a Xochitl. Que no son pocos, ¿eh? No la quieren porque no lo representa. Pues eso es... Digo, sin duda va a cuidar los intereses de la Coparmex, va a cuidar los intereses de los empresariales. ¿No? Y además alegando, yo estoy contra el toro patriarcado. Y a ver, ¿quién está escribiendo la... todo el tema económico para el frente? Un hombre, José Ángel Gurría, el ángel de la dependencia. Que la verdad nada más está fotocopiando en los programas que tuvo con Cedillo y con Salina. Nada más lo está fotocopiando. Ya. Luego, ¿quién está haciendo todo el tema de seguridad del frente? Pues sí. Ay, el señor cabeza de buey, cabeza de vaca, la misma vaca. Además, un señor que lo van a pañar porque ya le quitaron su... Ya la están correteando. Debe estar escondido ahí junto con... Con este... Con Ricardo Anaya y metidos en un tugurio. Así como enanos del... Enanos del Tapango, pinto a ver si no viene. Pobre Dios, la policía. Ay, pobre diablillo. Pobre diablillo. Puro pobre diablillo. Y luego, bueno, tenemos este... Pues esta serie de personajes derechosos que ahí se juntan. Bueno, pues ellos los representan y no quieren a su ocho y no la quieren. ¿Por qué no? Pues ya Claudio tienen la que... Ya la que... Ya están buscando la manera de meter la pata y ya tráiganse a Juanito. Yo digo que Juanito es el mejor, pero bueno. Pero verás, en ese pensamiento además muy crítico de Xochitl Galvez. Esa trotskista, esa izquierdista. Bueno, está bien extraviado. Ya decirle de izquierda a Xochitl, es como decirle... Es como decirle... Este... A Lore periodista, es como decirle... Bueno, ya saben, feminista aquí en Quitéllez y cosas por el estilo. Pero bueno, pasemos a otra hora. Esto es grandioso. Esta es la demostración de que sí, el ácido fólico no funcionó. Pinochet siempre deberá ser condenado, pero también reconocerse que el gobierno marxista de Allende fue desastroso y que engendró violencia, polarización, crisis política, económica y social y cometió actos autocráticos, ilegales e inconstitucionales. Endiosarlo. Es perverso. Chequilecuadri y luego viene su amigo, su compadre, su imitador, Sarmiento. Vean lo que dijo Sarmiento sobre los 50 años del golpe militar a Salvador Allende en Chile en 1973. Lo ha querido presentar a Salvador Allende como mártir de la democracia. En realidad, fue un autócrata que destruyó la economía y la democracia en Chile. Fíjense nada más, ¿no? O sea, como si el que fuera, el que fue el día, el que dio el golpe fue Salvador Allende, como si el que mató gente, el que persiguió, el que torturó fue Allende. Y no, señor, no, 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 no. Tratar de presentar a Adolf, a Pinochet, 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 como un ser bueno, santo y puro. Ándame, porque dicen, bueno, sí, mala onda, pero lo provocaron. Esos comunistas, malditos. Pues no, 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 más o menos lo que ocurrió en Chile es lo que, pues quieren, ha pasado en países de Latinoamérica con un gobierno de izquierda. Bueno, le está pasando al propio Boric, que lo obligan a llevarse bien, bueno, ni modo, no le queda de otra llevarse bien con el ejército, porque el ejército chileno es un ejército pues con ansias gorilescas. Lo tiene, tiene un pasado gorila, ¿no? Igual que el de Argentina y demás. Bueno, Milley ha tratado, bueno, lo hablamos del señor Milley, también ha tratado de reivindicar a Videla, el Pinochet argentino, o sea, por Dios, pero bueno, es esta idea de tratar de cambiar la historia, no, 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 la historia es muy concreta. No ganó un gobierno de izquierda y todo, fueron sobre ellos como ahora, en muchos sentidos con López Obrador. Hemos visto cómo lo han atacado, la ultra, bueno, los republicanos estadounidenses, cómo, cómo estuvo compleja la relación con Trump, más amable con, con Biden, no, pero ha estado complicado y luego toda la alta derecha diciendo, no, esto va a ser Venezuela y no ha sido Venezuela, esto va a ser Cuba y no ha sido Cuba, no, mentiras tras mentiras, el de te escojo el grano, perdón, pero no servía para nada, y así los gritos, nunca habrá, un tres mayo, ahí está el tres mayo, está el estudio de la ecología, no está el estudio de la ecología, nunca habrá un aeropuerto, ya está el aeropuerto, este aeropuerto no sirve, así está funcionando, nunca va a aterrizar un avión norteamericano, ya se aterrizó, y así, el dólar, nunca, nunca, nunca va a bajar, ya bajó, tiene que subir, ya bajó un poquito, y así está, mentiras tras mentiras, la infomedia, las fake news, un bombardeo, pues así le pasó a Pinochet, pero en tiempos en que, digo, perdón, la salvadora gente, en tiempos en que no había redes sociales, no había, no había contrapesos, aquí tampoco hay contrapesos, ya sabemos, el 90%, el 90% de los medios de comunicación, están contra López Obrador, ahí está, claro, ahí están, chequense nada más las radios, las televisiones, es obvio, son obviedades, pero, ahí está, pero el conservador Allende, pues evidentemente, las mentiras, no tenían manera, no había manera de, este, de poner un contrapeso, no había una mañanera, no había una mañanera, que tan importante ha sido para, mediar todas estas, todas esas jaladas, de, terribles, del conservadurismo, y de la, pues de la oligarquía, no hay duda, pues así son, así son, los oligarcas, no, lo hicieron en Bolivia, bueno, todos lados, el Ecuador, bueno, que les digo, y demás, y así ha sido, cualquier gobierno que no sea ultraderechoso, le dan en la torre.